Hola, amigos. En estas Navidades os quiero contar una leyenda sobre un cuarto rey mago llamado Artaban, que no llegó al mismo tiempo que los otros tres reyes para adorar al niño Dios en Belén. Su historia es la siguiente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a una ciudad de Mesopotamia donde habían acordado reunirse. Melchor dijo a los otros dos reyes magos, ya llevamos dos días esperando a Artaban y no ha dado señales de vida. Gaspar le respondió, a lo mejor no ha encontrado el camino. Baltasar añadió, o tal vez ha tenido algún accidente, o lo han atacado los bandidos. Tú siempre pensando lo peor, esperaremos otro día más y si no aparece, seguiremos a la estrella. Cada uno llevaba sus regalos para el niño. Melchor llevaba oro, Gaspar incienso y Baltasar mirra. Artaban en principio tenía previsto llevarle tres piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Al día siguiente, al no llegar a Artaban, los otros tres reyes decidieron partir solos hacia donde les indicaba la estrella. Cuando llegó a Artaban y no vio a los otros tres reyes, se dijo a sí mismo, vaya, no debería haberme entretenido con aquel pobre hombre que los bandidos han apaleado, herido, robado, dejándolo medio muerto. Pero cómo iba a dejarlo en esas condiciones. Tuve que llevarlo a la posada y pedirle al posadero que lo curara. Como sigo viendo la estrella, la seguiré y seguro que alcanzo a mis compañeros. Y así lo hizo. Cuando estuvo cerca de Jerusalén pudo presenciar la matanza de los inocentes. El capitán que mandaba la tropa, al ver a Artaban, pensó que era uno de los reyes que estaba buscando Herodes y lo hizo prisionero y lo metió en la cárcel. Allí estuvo 33 años. Cuando salió, preguntó a uno de los soldados romanos, ¿sabes tú si el niño que nació en Belén vive todavía? Sí, he oído que aquel niño es un gran profeta y que los sumos sacerdotes quieren matarlo porque va diciendo por ahí que es el rey de los judíos. ¿Y sabes dónde podría encontrarlo? Dicen que viene a Jerusalén todos los años a celebrar la Pascua judía, pero mejor es que preguntes a algún judío. Artaban comenzó a buscarlo por la ciudad santa y al pasar por un mercado vio que estaban vendiendo a una mujer esclava y se dijo, el diamante lo entregué al posadero, el rubí al capitán de la guardia para que dejaran de matar inocentes y ya sólo me queda la perla. La entregaré a cambio de la libertad de esa mujer. Y así lo hizo. Preguntó al mercader de esclavos si sabía dónde se encontraba Jesús y éste le dijo que según había oído iba a entrar en Jerusalén montado en un borrico como rey de los judíos. Si vas fuera de la muralla seguro que te lo encuentras. Artaban fue y vio una gran multitud de personas y a Jesús montado en un pollino. Entonces preguntó, ¿quién es ese? Uno de los judíos le respondió, es Jesús de Nazaret que llega para que se cumpla lo dicho por medio del profeta. Mira, tu rey viene hacia ti con mansedumbre sentado sobre un borrico, hijo de Aníbal de carga. Mientras todos clamaban, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas, Artaban se dirigió a Jesús y le dijo, perdona Jesús, porque llegué tarde a adorarte. Ahora no te puede ofrecer ningún presente. Jesús lo miró y le dijo, ya me lo diste con creces cuando atendiste al hombre malherido, al capitán para que dejara de asesinar a niños inocentes y cuando libraste a aquella esclava. Todo lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Moraleja, todo lo bueno que hagamos por los demás, lo estamos haciendo por el Señor. Suscríbete a este canal, verás cosas interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.